Bien, yo tuve la suerte desde muy chico de tener una educación donde un libro, un disco, una película era algo de un valor inconmesurable. ¿Por qué? Por lo que te puede dejar cualquiera de ellos. Estás metiéndote un momento en una intimidad artística, en una reflexión de alguien que te puede gustar, un escritor, un músico, un cuento, una novela, poesía, no importa. Es la gesta del arte que te metés ahí y muchísimas veces el arte es de una compañía increíble, es de una compañía muy buena para lo que es el sentimiento de uno, en momentos de felicidad que uno busca pero también a veces en momentos bravos de la vida y uno con la lectura de un buen libro, un buen cuento puede aplicarlo a cosas personales y de ahí salir al frente, salir para cualquier otra cosa muy positiva. Quizá leer en los últimos tiempos no es una cosa que se haga con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque leer tiene además un tiempo reloj distinto a escuchar un disco o hasta ver una película. Pero yo creo que hay que hacer las tres cosas y especialmente lo de leer hago un hincapié porque el tema de leer realmente es una cosa que haces muy en silencio, muy reflexivamente y tiene una posibilidad de movilizarte, que no es que no la tenga una película o un disco pero lo de la película o el disco funciona más tracción a sangre, más emocional en el momento. Lo otro tenés que estar bien concentrado leyendo y si diste la tecla con algo que te emociona es algo que te va a hacer crecer interiormente mucho. Gracias por ver el video.